9 de la noche y seguís trabajando 9 de la noche, ya estamos terminando acá tomando un mate con tus dos pasiones, el trabajo y pico fútbol ahí estás, te lo voy a dar a Leizamán y pico fútbol la verdad que sí, Cristian ya terminando la jornada laboral ya terminó a las 8 y media ya se fueron los chicos y bueno, quedamos acá acomodando todo para mañana que ya mañana temprano ya salimos de vuelta con más cargas ¿a qué hora arranca mañana? mañana a las 6 arrancan los chicos ¿con los dos ampi? ¿se tienen los dos a full? a full los dos, gracias a Dios nos llaman de frigoríficos, de empresas para dejarlos por semana por quincena y bueno, a su vez la calle por hora ¿y se viene el tercero? no, 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 estamos bien ¿y va el tercero? ¿y va el tercero? ¿estás con otro proyecto? estamos con otro proyecto, así que la verdad que bien, contento contento por la demanda de trabajo que hay y por la gente que confía en nosotros así que estamos estamos muy satisfechos bueno, eso es un esfuerzo muy grande por mantener los precios también sí, sí, la verdad que ya el mes que viene va a ser un año que estamos con con autoelevadores Leís Amol y hemos subido solamente que mil pesos en un año en un año mil pesos arrancamos con con cinco mil y hoy estamos en seis mil pero bueno eso lo vamos viendo en la marcha vamos hoy tuvimos una descarga chiquita que fue veinte minutos sacar una máquina y le cobramos tres mil pesos vos vas buscando el precio en el momento lo arreglas ahí con el cliente lo arreglamos ahí con el cliente siempre le tratamos de buscar la comodidad al cliente y que nos sirva a nosotros y que le sirva a él y que bueno y que nos siga llamando eso es lo que queremos ¿y cómo hacemos para contratarlos? para contratarnos bueno, nos pueden tenemos la oficina acá en calle 105 número 1654 entre 32 y 34 y si no al teléfono 1530 1916 y bueno, repito la hora está a seis mil pesos y el movimiento mínimo cinco mil pero todo charlable claro se ve lo que hay que hacer y se y se acomoda y a su vez también si si necesitan eh adquirir un Zampi por día por semana por quincena por lo que sea eh nos amoldamos a la necesidad de cada empresa ¿qué pasa con los pueblos? estamos estamos con los pueblos estamos cobrando bueno hace poquito fuimos a a Verti Speluzzi Trenel Santa Rosa pero vas a donde te llaman vamos a donde nos llaman vamos estamos cobrando 160 pesos el kilómetro bien y a su vez el trabajo que tengamos que hacer bueno, sí, sí es así exactamente pero van lo bueno que que si te llaman no sé de sala mañana viaja vamos estamos preparados el equipo está preparado está todo en regla salimos nomás al pueblo que nos llamen vamos así que balance del primer año eh muy positivo gracias a Dios muy positivo y contento y agradecido a cada cliente que confía en nosotros día a día y nada gracias a todos a todos por confiar en Autolevador y Leís Amor muchas gracias a vos y Leís Amor y Leís Amor